Estuvo, estuvieron los medios, estuvo Zulma, bueno, habíamos invitado a la señora Intendente que seguramente por otro compromiso no estuvo, pero estuvieron concejales, tanto del oficialismo como de la Cámara de Turismo, y al terminar la reunión todos nos apoyaron, dijeron que les parecía perfecto. Después tuvimos reunión con la señora directora de Cultura y con la señora Intendente, donde le manifestamos y recibimos el acompañamiento de palabra de la señora Intendente. Inclusive, le digo, la señora Intendente hizo referencia a un viejo proyecto que había de vecino del Parque San Jorge de hacer un recorrido artesanal, que nos dijo que nos gustaría que no se pierda eso, comuníquense. Nosotros nos comunicamos, le gustó el proyecto, hablamos con el señor Carlos Borcelet. Así que yo creo que sí que el acompañamiento está, pero nosotros vamos a elevar un proyecto porque es parte de la idoneidad de la gente del arte, digamos. Exacto. ¿Pidieron a la banca ciudadana desde el Sestaca también para hacerlo más visible aún a este pedido? Bueno, es una herramienta que podemos utilizar exactamente, creemos que es muy viable esto, y ya te digo, estamos ultimando detalles con el proyecto, así que seguramente que sí, que vamos a estar con la banca ciudadana. Esto es un proyecto, Juan, para toda la ciudad de Villariza, visto del punto artístico, cultural, educativo, social, turístico. Yo creo que siempre se tiene que escuchar al sector que es idóneo en eso. Hay un antecedente fundamental, hay un antecedente fundamental que es la cancha de hockey. ¿Quién hizo la cancha de hockey? Las personas idóneas en ese deporte. Entonces, eso es un precedente. Bueno, ahora yo le diría a las autoridades municipales que escuchen al sector idóneo de lo que es el arte. ¿Qué ahora viene el reclamo? Bueno, porque nosotros veníamos con un montón de cosas que nos parecían que el festival de danza que se venía cayendo, el escenario, esto de que cuesta mucho trasladar un escenario para un lado, cuesta mucho volverlo de vuelta. Bueno, ahora hay dos escenarios, ¿no? En el polideportivo. Correcto. Y bueno, nosotros vemos esa necesidad. Antes, Villa Lissera más chica, se concentraba todo en el polideportivo municipal, pero tenemos que entender que el polideportivo es polideportivo. Así hagamos en el salón, en el tinglado, hagamos los eventos ahí porque no hay otro lugar, o que lo hagamos afuera, pero no deja de ser polideportivo. No es la acústica, no tiene el espacio. Exacto. Si no, yo le diría a la gente de fútbol que vaya a jugar al fútbol en un escenario, en un anfiteatro, digamos. Cada cosa tiene su lugar. Y el arte, a nivel estado municipal, no tiene espacios. Nosotros como artistas nos sacamos el sombrero con La Fragua, Centro Cultural La Fragua, que va a seguir creciendo, que va a seguir haciendo una buena política cultural. Lo mismo con el Centro Saboyano, el Centro Piamontés, que está haciendo su edificio, su sede, y eso apunta muchísimo y levanta muchísimo. Falta lo otro que nosotros vemos, que es necesario para megafestivales. No podemos traer un precoquín, no puede yo traer el ballet nacional, porque nos pedían un escenario de acorde. Entonces, no se puede traer cierto festival de rock a hacer con cierta magnitud, porque no tenemos los espacios. ¿Qué pasa con la juventud también en Villa Liza? Que los chicos de la promoción tienen que tener su espacio también. Entonces, el carnaval. Sí, sí, sí. Hay muchísimo que nosotros seguramente vamos a estar fundamentando en este proyecto. Claro. Nosotros, ¿por qué hicimos el acompañamiento de firma? No únicamente para sentir el respaldo y que el pueblo sepa y que acompañe este proyecto, sino también para informarles de qué se trata. Porque a veces la información se cambia, ¿no es cierto? Y no llega a buen puerto. Por eso queríamos tenerlo acá para... Cosas puntuales. Nosotros no le vamos a pedir al municipio que saque plata de su bolsillo para construir. Nosotros no vamos a modificar el ex parque de San Jorge, no van a perder el pulmón verde. Nosotros no va a ser un lugar para cualquiera de nuestros artistas, va a ser para la ciudad de Villa Liza. Sí. Y el arte, la cultura de la ciudad, los artistas necesitan y se merecen hace años un proyecto y estos lugares, digamos, para manifestarse en todas sus actividades. Gracias. 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 Gracias.